Por tu cara no vienes a decirme buenos días, ¿verdad? No, pues vengo a renunciar como empleado de esta empresa. ¿Vas a renunciar? Sí, ya no quiero trabajar aquí. ¿Y cómo por qué? Eso es una locura, Diego. No, pues es que no me importa. Ah, ya, ¿y se puede saber qué piensas hacer? Pues quiero ser jugador de su equipo de fútbol. Ah, jugador de mi equipo. Sí, pues ¿qué tiene de malo? No, bueno, lo que pasa es que mi equipo es de profesionales y ya tengo los jugadores necesarios. Ah, o sea, ¿qué me está rechazando? Bueno, por ahora, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer un puesto de ayudante de campo, si te parece. A ver, como que no estoy entendiendo muy bien, ¿usted está diciendo que yo sea su ayudante? O sea, ¿bajo sus órdenes? ¿Y qué tiene de malo? Pues no, no, porque creo que yo tengo más experiencia en esto. Ay, me agobias cuando te pones machista. A ver, ¿sí se acuerda que yo era el entrenador de todos los chicos del barrio? ¿Eh? Yo era el mejor, yo tengo más experiencia que usted. Acá su servilleta, como lo ve, es el campeón de campeones. Está bien, te voy a contratar como jugador, pero con una condición. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Que no renuncies y hagas como yo. Un rato en la empresa y un rato en la cancha. ¿Va? ¿Va que va? Me parece. Trato de...